¿El que le dijo cuando le vio? ¿Qué haces aquí? ¿En tu ciudad? No, yo le dije, bienvenido a Madrid, presidente. Porque realmente es lo que pensaba. Después de todos estos meses, bienvenido a Madrid, presidente. Es que creo que es lo que todos los madrileños hubiéramos dicho en ese momento, porque realmente fue concejal del ayuntamiento, vive en la ciudad de Madrid. Y por tanto, lo lógico es que hubiera tenido algún otro gesto con la ciudad de Madrid a lo largo de todos estos meses. Desgraciadamente no lo ha tenido, pero esa fue mi reacción espontánea, la verdad, porque era la primera vez que le veía físicamente al margen de actos institucionales como ese acto de Estado en memoria de las víctimas, o el 12 de octubre, en la ciudad de Madrid, a pie de calle.